Nuevo capítulo en Mortal Kombat Complete Edition. Estamos ya en el capítulo 13 con Cabal. Atención. Cabal es un policía en la cual lo incineraron y lo están reconstruyendo y vamos a ver cómo va a quedar. Ahí está, bastante destruido. Tranquilo, amigo. ¿Te han dado bien? ¿Gano? ¡El mismo! ¡Soy un monstruo! ¡Toma! ¡Pruébalas! Ya no las utilizó nunca. Eres todo un poli, ¿eh? Los dragones negros no son lo mismo sin ti, amigo. Deberías volver. ¡Nos estamos forrando! Bueno, ahora sí, comenzamos la primera lucha. Cabal contra Cano. Atención. Te digo que Cabal tiene esos ganchos que son bastante interesantes, pero tiene pocos movimientos, ¿eh? No es muy sencillo combatir. Pero bueno, vamos a tratar de utilizar lo mejor que tenga Cabal para vencer a Cano y a los otros competidores en esta nueva lucha, en este capítulo número 13 de Mortal Kombat Complete Edition, que lo tenés en el canal de ForGamer. Impresionante. Gran acción. Mirá lo que es esto. Ahora tenemos que dar unos cuantos golpes. Y te digo que esos ganchos son mortíferos, ¿eh? Así que lo vamos a utilizar. Y ahí lo tenemos. Hemos ganado. ¿Cómo salgo de aquí? Parece que ya no quieres morir, ¿eh? Dime cómo salir. Qué bombonazo. Mira lo que es esto. ¿Qué pasa? Raiden ha matado a Motaro. ¿Es él? Raiden. Eres muy listo. Sí. Samsung. ¿Emperador? La Emperatriz necesita algo de ti. Como verás, es demasiado para... Jodré con él. Bueno, ahora sí, vamos a combatir contra Milena y Nob. Qué bombonazo que es Milena, ¿eh? Impresionante el cuerpazo que tiene. Y es muy buena luchadora también. Pero bueno, vamos a utilizar estos ganchos que son... la mejor forma de combatir que tiene cabal. Y intentando derrotar a los dos juntos, que son bastante buenos luchadores. Para que podamos seguir avanzando. Ya hemos derrotado a Shang Tsung, que ha sido uno de los maestros, al igual que el chino, el primero. Pero Shang Tsung revivió. Y vamos a ver si luego deberemos volver a combatir. Acá está este bombonazo que la estamos enganchando. Ya Nob nos falta muy poco. Nos queda derrotar a Milena. Ahí estamos tratando de aguantar los golpes. Acá la enganchamos a Milena. Y ahora sí, nos falta un golpecito más a Nob. Y lo tenemos afuera, ahí está. Y ahora sí queda Milena sola. ¡Uh! Tremendo. Cuando te pegan así, fíjate lo que daña. Es impresionante la energía que baja. Pero bueno, ya casi la tenemos a Milena. Uno más. Un golpecito más y ya está. Y ahí la tenemos. Impresionante. Y pensaba que yo era raro. ¡Juan Chi, sella el portal! ¡Juan Chi! ¡Me debo irme! ¡Qué velocidad! Será un efecto de la magia del mundo exterior. No puedes utilizar el portal. Subferro, unidad LK-520. Bueno, y ahora tenemos que combatir con Cyber Sub-Zero. Que se estaba haciendo bastante listo. Y le vamos a dar para que tenga. Atención. Meta patadas. Este Cyber Sub-Zero congela y... Luego te pega una patada. En la cual también daña bastante. Acá lo tenemos. Tratando de darle... Sin dejarlo respirar. Acá está. Cuando lo tocas y está... Congelado. Automáticamente. Quedas duro también. Y te entra a pegar. Pero bueno, ya acá nos falta un par más. Y lo tenemos. Atención. Tenemos bastante energía aún. ¡Uh! Estas son tremendas. Estas son tremendas, te digo, cuando suceden porque... Mirá lo que es esa espada de hielo. Tremendo. Me sacó casi la misma energía. ¡Uh! Atención. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Te digo que por un... Por un pelito, eh. No eras tan duro. ¿Por qué atacas a tu hermano, Lin Kuei? Eso no es mi hermano. Es una máquina. Yo no. No pareces humano. Solo es una máscara. Bueno, ahora se vino esta grandota Sheeva. Que te digo que es bastante... Fuerte. Dando golpes. Y esto es lo peor que tiene. Cuando te aplasta de arriba con esa 49 que tiene. Impresionante. Vamos a tratar de usar el gancho acá también. Que es la mejor forma... De combatir porque tiene muy poco movimiento. Cabal. Así que... ¡Uh! Esa es tremenda cuando te viene de arriba. Acá lo tenemos. Tratando... ¡Uh! Tratando que no se nos escape mucho. Necesitamos un par más. Ahí la tenemos. De esta manera hemos vencido a Sheeva. Vuelvo a ser el de antes. Pero más veloz. ¡Sub-0! Tienes un gran poder, Cabal. ¡Eh! Eres el tío de los rayos. La esencia de Sub-0 ya no existe. Es mi amigo. Lo que le han hecho... Es... Horrendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!